Música 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todos los temas que están tocando son músicas originales de ellos y vienen de San Martín Peras, Juxtahuaca Arriba mi gente que son de Choconicoca de Hidalgo, a ver dónde están a ver dónde están las gente de Juárez, ¿yos son tú? ¡Qué maldó, se quedaron durmiendo esos contenedores! A ver, a ver, a ver dónde están los contenedores de Choconico de Hidalgo de Hidalgo y eso, a ver dónde están los Cofanyos de Santos Rey, este pejillo que ya nomás tocaron, se fueron anoche, pero arriba Santa Capitolia de Hidalgo de Nortú y esto toca mis alumnos de San Martín Veras y esto suena así nomás mi compa echenle ganas saludos 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 ¡Gracias! 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 Chausos vamos a continuar saludando allá al comité organizador gracias por la invitación y recuerden que ya está la cantina por ahí abierta para que pasen a recuperar hoy en esta noche y repórtese de esta noche para mandarle los saludos a todos los amigos presentes allá más amigos que nos visitan desde el Estado de México allá en el Valle de Chalco, para allá vamos saludos paisanos seguro que sigamos a seguir continuando, con más música Salve compadre, 8 años con más, 2 minutos con más chilenos para que pasen a tener saludar con ese tema, con el inicio de esta hora ¡Aménsenos! y con esta chileva, que destina la banda frío en la que sea la banda de mi tierra, compañero ¡Amén! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!